¡Hola! Muy buenas a todos, yo soy la Romy y hoy os traigo la parte número 14 de Pokémon Rojo Fuego Random. En la parte anterior, bueno, la parte anterior, telita. La verdad es que Surge nos dio bastantes menos problemas de lo que imaginaba. Tanto él como el puzle, porque soy puto bruja, punto. Pero bueno. Vale, tenía Cochita la primera para irla farmeando ahora, que fuéramos a lo de la ruta que viene ahora. La del... La del túnel roca, espérate. Esta va para Safran, ¿verdad? Estoy de guardia. Oh, que tengo. Espera, la ruta está cerrada. Vale, sí. Confirmamos que esta va para Safran. Es que a veces me leo un poquito. La del túnel roca. Ruta 9, lo primero. ¿Tengo balls? Me conviene comprar unas cuantas. A ver. Bueno, ya ir apuntando a medida que vaya habiendo la hierba, porque imagínense que le apunto una ruta. Que no tiene hierba. Ah, ¿aquí no dan super ball? Vaya mierda, Char. Bueno, pues nada. Ya me apañaré como pueda. En fin, vamos a hacer esto de presa y corriendo. Alexito uso corte. Alexito es un pirrichocho loco. Ay, mamá. Vale. Hay hierba ahí. Podemos atrapar Pokémon. Yo no pido mucho. Solo que no salga un puto planta o un Pokémon imposible de atrapar. Es lo único que pido. Es lo único que pido. Sí. ¿Tienes algunos Pokémon en guardia? Venga, sí. Venga, sí. Voy a ganar Nelly, ¿vale? No me lo puedo creer, chaval. No me lo puedo creer, chaval. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, chaval. ¿Qué dices? Clamper, tío. Qué casualidad, chaval. ¿Y ahora qué? Saca Alexito, sí, pero ¿y ahora? Ah, no, espérate, que ese Clamper puede tener ataque oso también y joderme. No, no, no. Entonces vamos con Conchita y a tomar por culo. A ver, esfuerzo gana, fuerza. Si el atacante tiene menos peces del rival. Pondría Pierrot, pero ese Polusión me... Ese Polusión me molesta un poco. Bueno. Tampoco tiene mucha precisión y potencia mucho todavía. Digamos que le quita el Hidropulso, entonces. Es resistente, pero al menos te gusta. Bueno. Creo que se vino a venir el cambio. O que no es tan tonto. O que no quiere jugarse el Hidropulso. Mejor para nosotros. Seguro que ese... Seguro que ese... Seguro que ese... No fue crítico. Seguro que ese tal no fue crítico. Seguro que ese segundo Hidropulso no fue crítico. Por cierto, me he quedado... Un poquito loca. Ya por un momento vi muerta a Conchita. Y no quiero eso. Aquí totena las justas. Vale. Si es que Lore no... No falla casi ni una avalancha. Y no los... No los hace retroceder. Ella los mata directamente. Arbok, Alexito, Tata, Fangirlen. A todo esto. ¿Con qué Arbok? ¿Con qué voy? Bueno, puedo seguir con Lore. ¿Tienes cinco rayos? Pues venga, fuck the police. Fuck the police. Encima sembran. Avalancha, no gilipollas. ¡Joder! ¡Qué crack, Lore, tío! ¡Qué crack! ¿Qué? Bueno, da igual. Yo con el avalancha quiso retroceder su felio. No te preocupes, Lore. No te preocupes. ¡Ay, mami! ¡Me has dejado! Yo también. Yo también me he quedado. Estoy loca. ¡Mamá! Que me ha dejado... Que me ha dejado a Conchita tiritando. Bueno, tiritando. Al borde de la muerte. Pero Conchita no es que es... No. Iba a decir... Seguro que no le ha pasado nada, pero... Visto lo visto... Me va un poco mal, ¿eh? Cuidadito con los esfuerzos, ¿eh? Cuidadito. Podría haber usado corte, otra vez. No me fuck. Ya acostumbré. ¡Ay, mamá! ¡Qué miedo he pasado, coño! A ver... ¡Ay, mira, un no-hit! Y hablando del rey de roba, tío... ¡MT es fuerte! Chabat, no me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. ¡Tú! Mira para allá para la mierda o donde sea. A ver... Vale. Es que no iba a girar. ¡No iba a girar! Es que no iba a girar. Ahí vamos. Ahí va. Ahí va. Iba a tirar del éxito, pero... Es un Kroko. Por otra parte... Por otra parte. Prefiero no jugármela, porque Kroko no... No esfera ligar, pero es Kroko. ¿Saben cómo les digo? Es así. Vale. Piero chulo a nivel 28. Otro Torchic. Ahora sí, vamos con... Sí, vamos con Conchita y que su Hidropulso haga... ¡Pah! Al Torchic. Aunque es el segundo Torchic que me sacan en todo el capítulo. Es un plan de... Es que... No pasa nada. Hidropulso. Vale, muerto. Divino. Aunque Conchita sea mala en ataque especial... Con Hidropulso pega, eh. Y me enorgullece mucho. ¡Sigue luchando! Espera, si no tengo más Pokémon. Tengo la sensación de que... He escuchado eso en Joenacipo. En... ¿En el Monte Cenizo? ¿Maybe? No sé. No tengo ni idea. Vale, tengo que enfrentar el Pogo este. A menos que... A ver, mira, peli. ¡Oh, vamos! Evito a uno para enfrentarme al otro. Bueno, vale. ¿Y qué voy a hacer? Madrugo a todos... Madrugo a... Madrugo a todos los días para cuidar a mis Pokémon capullo. Pues vale. Me parece de puta madre, pero a mí no me involucra ese cruz. ¡Ah! ¡Muy real tío! ¡Muy real tío! ¡Me acabo en mi puta vida! ¡Ay mamá! ¡Yirachi tío! ¡Ay, mamá! Romita, respira, por favor Romita, respira, por favor ¡Hace calor, no me lo parece! ¡Ay, Dios mío! ¡No! En vivo con ataque a... 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 Conchita, no, ni se... ¡Qué porfa! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué ha pasao! Sí, guadale ¡Hijo de puta! Conchita, tío Podios Podios Podio Adiós ¡Fe entre t space! Podios Podios Conchita, he. Podios Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Veis? Este... ... 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